Más de cómo te amo, es un pecado Más de cómo te pienso, es un pecado Más de cómo te miro, está prohibido Más de cómo quiero, es un delito Ya no sé qué hacer, para que estés bien Si no agarres un par de tu amanecer Para dar el miedo a veces, el día que nacer Si no puedo agarrar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Para dar para el camino de tus miedos Y no quiero que no te valga de nada Yo solo quiero darte un beso Más de cómo te amo el alma Llevar a conocer el cielo Creo que no te valga de nada Más de cómo te amo el alma Más de cómo te amo el alma Ya no sé qué hacer, para que estés bien Si no agarres un par de tu amanecer Para dar el punto de tu amanecer Para dar el punto de tu amanecer Para dar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Y regalarte mi mañana Y regalarte mi mañana Y regalarte mi mañana Quiero que no te valga de nada Solo quiero darte un beso Más de cómo te amo el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Solo quiero Solo quiero darte Quiero que no te falte nada Un beso, muchísimas gracias, les mando un abrazo y un beso